En la primera comunicación está del otro lado Mariela Coleta. Ella es política porque por primera vez una mujer fue elegida presidenta de la Unión Cívica Radical Capital y llamó a revolucionar el radicalismo. ¿Cómo estás Mariela? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. Bueno, imagino un momento bastante importante para lo que es tu carrera y para lo que es la política en general, ¿no? Así es. La verdad que después de casi 130 años de historia en la Ciudad de Buenos Aires jamás una mujer había presidido el Comité Capital, con lo cual además de ser una militante que nos da orgullo cuando nos toca ocupar este rol, el hecho de que sea una mujer por fin es un avance muy importante. Claro. Y además, no sé si esto tendrá tanto que ver, pero sos muy joven, tenés 31 años. Así es. Sí, tiene que ver mucho con el mensaje que quiere dar el partido, de dar lugar a los jóvenes, de dar lugar a los liderazgos femeninos. La verdad que en la Ciudad de Buenos Aires, además de la mitad del padrón son mujeres, entonces era ilógico que las mujeres nunca hayamos llegado a este espacio. Así que tiene que ver todo eso también, de darle lugar a un montón de... a una juventud muy activa que existe en la ciudad y que no está ocupando los espacios partidarios. Queremos dar eso hacia el partido y ojalá que sea trasladable a nivel nacional donde muchísimos jóvenes que están en las universidades, como teóricamente siempre la franja ha sido un bastión en las universidades, que se le dé lugar a esos cuadros porque existen y tienen mucha vocación de poder llegar a ocupar algún día espacios de gestión. Mariela, y bueno, hoy se ve y se busca darle lugar a las mujeres, a las disidencias, en todo tipo de políticas. ¿Vos ves que en lo partidario, en estas cuestiones, esto también está cambiando o te costó mucho llegar al lugar que hoy ocupás? Creo que queda mucho camino por recorrer en este sentido, pero se ha avanzado muchísimo en los últimos años. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros habíamos aprobado la composición paritaria en las listas internas, en la competencia interna, es decir, mitad hombres y mitad mujeres. Con lo cual ya llegamos con algunos de un trabajo realizado en este sentido y que queda como fruto que la mesa de conducción también hoy es paritaria. Entonces es un trabajo que se viene haciendo hace algunas generaciones atrás, donde una juventud llegó al Comité Capital planteando algunas cosas distintas de trabajar para que todo esto pueda ser posible. Queda mucho por hacer, sobre todo en la política, sin duda, y de hecho vemos en otros partidos que esto está muy lejos de suceder. Pero indudablemente se ha avanzado cada vez más en este sentido. ¿Y vos ves participación de las mujeres? Porque una cosa es asegurarles los lugares desde lo orgánico, pero para eso se necesita compromiso. ¿Ves mujeres que se quieren comprometer, que quieren participar en la vida política? Muchísimas. La verdad que en el trabajo que yo he visto el año pasado, desde acá, en primer lugar, se puso en discusión de los convencionales del partido, cuál tenía que ser la posición frente a la interrupción voluntaria del embarazo, que es una ley que a las mujeres nos interesaba mucho, que se amplíen los derechos. Entonces eso se puso en discusión y bueno, después el resultado terminó siendo mandatar a que se vote a favor. Pero a lo que voy es que se puso la discusión sobre la mesa, cuestión que me parece muy importante. También, por otro lado, se trabajó en capacitar a todo el partido sobre la ley Micaela, en todo lo que tiene que ver con la violencia de género, contra las desigualdades, tomar conocimiento de las desigualdades que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos. Entonces hay un trabajo que las propias mujeres fueron las que empujaron. Hay un montón de militantes que están trabajando por eso. ¿Hola? ¿Sí, escucha? Ahí está, ahí está. Se perdimos por un segundo. Y que entendemos que desde la formación de los cuadros del partido vamos a poder llegar a aplicar esas herramientas para valiar con las desigualdades que sufrimos las mujeres. Pero todo eso lo empujan las propias mujeres del partido. Bien, Mariela. Me quedo con algo que lo que dijiste cuando empezaba la nota. Militancia. Militancia. Quien ha militado en un momento sabemos que llevamos un poco de emociones, la pasión. ¿Dónde nace eso, Mariela? ¿Cómo nace? En mi caso fue la universidad. La verdad que yo no vengo de una familia donde se militen y se hablaba demasiado de política, menos en el contexto post-2001. Claro. Y la verdad que mi primer contacto fue a través de la facultad en Económicas de la UBA, en donde tomé contacto con los chicos del Centro de Estudiantes por una cuestión más de que uno va a sacarse alguna duda. De ayuda, claro. Claro. Y un día me vi respondiendo preguntas a otros estudiantes, dándole información, de a poco eso fue creciendo, y otro día estaba otorgándole una beca para que pueda sacar apuntes de forma gratuita, beca para estudiar idiomas. Y así, trasladado a escala, pude ver cuántas transformaciones reales se podían hacer que le cambiaran la vida al que iba a estudiar todo. Que quizás una ayuda que a uno le costaba poco, terminaba haciendo que el otro pueda continuar su carrera sin problemas. Entonces, eso a escala me hizo pensar cómo podía aportar en la jurisdicción en la que vivo para que eso también pueda ser posible. Yo me di cuenta que cuando uno trabaja con los distintos intereses, en una buena gestión, con objetivos claros, se puede hacer. Eso fue la experiencia que yo pude ver de la universidad. Claro. Donde estudiantes, docentes y la propia gestión de la universidad se sientan en una mesa a poner objetivos comunes y trabajan en pos de eso. Bien, Mariela, la verdad que está bueno esto y también sacar un poco esto de lo que se dice en las redes o en la calle, que las disidencias pertenecemos al kirchnerismo o no, y también el feminismo que estamos empoderando en camino y que no somos un partido político. Tenemos nuestro derecho y tenemos que hacerlo valer, seas trans, seas gay, de la comunidad que pertenezca, porque muchas veces dicen, a vos te dieron, por lo menos a mí me pasa, a vos te dieron la ley de identidad de género, sos cristinista, y por ahí no saben si realmente es así, porque tengo compañeros que son militantes y son radicales y también dejar de sacar eso de al lado, ¿no es cierto? Totalmente. Además, apropiarse de algunas banderas me parece que está mal cuando estamos todos de acuerdo y todos trabajamos porque así sea. Entonces creo que se pierde el tema de fondo cuando uno se quiere apropiar de una bandera. Hacías referencia en algunas entrevistas, en otros medios, que el radicalismo está un poco cómodo. ¿A qué te referís con esto? Me refiero a que por muchos años el radicalismo siempre aceptó tener un rol como de perfil bajo, que peleó más por ocupar espacios legislativos, cuántos diputados ingresaban, y no tanto a prepararse para disputar los espacios de gestión y poder conducir. Creo que falta esa rebeldía de animarse a competir por más y a decir, quiero ser gestión, quiero tomar decisiones en cuanto a la gestión, quiero tener una opinión fuerte dentro de una coalición y marcar lo que me parece que está mal. Creo que eso es lo que nos está faltando. Mariela, ¿tenés algún referente dentro de la política? ¿Alguien en quien te ves, ya sea hombre o mujer, tal vez? Bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires estamos trabajando mucho, según algunos años, con Martín Lustó, que por supuesto que tiene una proyección nacional porque es un cuadro que está súper capacitado, que tiene ideas muy claras y un panorama que nos identifica a todos de qué es lo que hay que hacer en la Argentina. Uno lo escucha a él hablar hace algunos años atrás y lo escucha hoy, y la verdad que siempre marca lo mismo en cuanto a cómo tenemos que trabajar, a cómo generar mayores consensos, a que hay que tener un diagnóstico de la Argentina, hay que definir junto a todos los partidos hacia... ¿La perdimos? Claro, sí, se nos fue, se nos fue por un momento. Ya vamos a recuperar la comunicación con Mariela Coleta, es la nueva presidenta de la Unión Cívica Radical de Capital, 31 años. Leía por ahí que arrancó siendo también presidenta del Centro de Estudiantes cuando estaba en la UBA. Y contaba ella que ahí nace su vocación con lo político. Claro, a mí se me quedó una sola pregunta, porque digo, uno cuando está en la universidad, es cierto, acude al Centro de Estudiantes por ayuda, porque está perdido, porque no entiende cosas, juega un papel re importante el Centro de Estudiantes. Y ella decía con qué aportaba desde ahí, pero creo que ahí la recuperamos a Mariela. Mariela, ¿estás de nuevo? Acá estoy, sí. Ahí está, genial. Nada, justo estaba queriendo iniciar esta pregunta, porque digo, recién hablabas de lo que aportabas vos cuando estabas en el Centro de Estudiantes. Ahora, como presidenta de la Unión Cívica Radical, ¿qué pensás aportar a la sociedad? Bueno, en primer lugar pienso en construir un partido que tenga esto que hablábamos recién, de que se anime a prepararse para más. Un partido que nosotros tuvimos la experiencia en la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la coalición que se formó en la Ciudad de Juntos por el Cambio, en donde le fuimos marcando a la ciudad las cosas que creíamos que estaban mal, que las prioridades que nosotros considerábamos importantes no eran tenidas en cuenta. Eso lo marcamos en el 2015, en el 2017. Y en el 2019, al momento de formar la coalición, nos sentamos a mirar en qué medida la ciudad había escuchado nuestras críticas. Y la verdad que vimos que arriba de un 60% fueron corregidas. Siempre queda, y hay que trabajar en que eso también se corrija, pero esa experiencia de haber cuestionado y criticado qué cosas nos parecía que había que tomar en una gestión, me parece que es la forma que tenemos que tener de trabajar dentro de una coalición, con una voz firme, marcando lo que nos parece que tiene que cambiar, y siendo socios activos dentro de esa coalición. Entonces me parece que la construcción que queremos hacer del partido tiene que ver con eso, con fortalecer nuestro rol dentro de una coalición y hacernos competitivos para poder competir con esa fuerza y poder ganar elecciones para por fin llegar a los espacios de gestión y poder cambiar la vida de la gente desde ahí. Porque me parece que lo legislativo es muy importante, pero la vida concretamente se cambia en una gestión. Entonces, preparémonos con esa fuerza para poder llegar a esos lugares. Claro, muy bien. Bien, bueno, te agradecemos muchísimo por la comunicación, Marilas. Felicitaciones. Felicitaciones, por supuesto, por este cargo que vas a desarrollar. Por dos años, ¿verdad? Así es, por dos años. Te agradezco muchísimo y adotate a la disposición cuando quieran charlar de nuevo. Muchas gracias, muy amable. Un abrazo gigante. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Mariela Coleta, la nueva presidenta de la Unión Cívica Radical de Capital. Solamente 31 años y es la primera mujer que presidirá la Unión Cívica Radical porteña. Cerramos y seguimos. Estás escuchando Antes del Mediodía por la Finur, FM Radio. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.